¿Qué es el gobernador de Quintana Roo? Pues agradecer al gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, por su apoyo, por su colaboración. Hemos podido trabajar de manera coordinada, sin confrontación, sin pleitos. Y esto ayuda mucho, sale ganando siempre el pueblo cuando hay unidad en los gobiernos. Por la colaboración del gobernador de Quintana Roo, como él mismo lo ha expresado, se pudo enfrentar mejor la pandemia del COVID en Quintana Roo. Porque aquí, además de la crisis sanitaria, de enfermos, de fallecidos, como en todo el país y en el mundo, se afectó la actividad económica fundamental, el turismo. Aquí se dejó de la noche a la mañana sin trabajo a miles de trabajadores del sector turístico. No pasó lo mismo en el sector agropecuario. Fue el menos afectado. Inclusive el año pasado creció el campo, el sector agropecuario, en más de 2%. Sin embargo, el sector industrial y el sector de servicios se desplomaron por la pandemia. ¿Qué hizo el gobierno de Quintana Roo? ayudó, entregando despensas, apoyando a quienes quedaron sin empleo. Y esto lo reconocemos y desde luego se agradece. Porque ya afortunadamente está pasando este tiempo difícil, ya se están recuperando los empleos. Yo estoy seguro de que a mediados de este año vamos a estar ya en completa normalidad en cuanto a la afluencia turística. para Quintana Roo. Ese es mi pronóstico.